Devocional ser semejante a Jesús 11 de noviembre titulado los ángeles en el cielo adoran con nosotros y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra o y decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza la honra la gloria y el poder por los siglos de los siglos Apocalipsis 5 13. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo los creyentes en la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios en espíritu y en verdad y en la belleza de la santidad en el atrio interior. del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra y las alabanzas de los adoradores de este mundo hayan su complemento en la antífona celestial y el horror y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales porque Cristo no murió en vano con los caídos hijos de Adán. Mientras los ángeles beben en el manantial principal los santos de la tierra beben los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. Ojalá que todos pudiesen comprender cuán cerca está el cielo de la tierra aun cuando los hijos nacidos en la tierra no lo saben tienen ángeles de luz por compañeros porque los mensajeros celestiales son enviados para ministrar a los que serán herederos de salvación. Un testigo silencioso vela sobre toda alma tratando de ganarla y atraerla a Cristo. Los ángeles nunca dejan a los tentados que sean presa del enemigo que destruiría el alma de hombres y mujeres si se le permitiera. Mientras hay esperanza hasta que los seres humanos resistan al Espíritu Santo para eterna ruina suya son guardados por los seres celestiales. Recordemos todos que en cada asamblea de los santos realizada en la tierra hay ángeles de Dios escuchando los testimonios, los himnos y las oraciones. Recordemos que nuestra alabanza queda suplida por los coros de las huestes angélicas en lo alto. La imagen de Cristo grabada sobre el corazón será reflejada día tras día en el carácter y en la vida práctica porque representamos a un Salvador personal. Se promete el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. Cuando escudriñan las Escrituras, el Espíritu Santo está a su lado representando a Jesucristo. Si le abrimos la puerta a Jesús, vendrá y morará con nosotros. Nuestra fuerza siempre será reforzada por su representante presente, el Espíritu Santo. Oremos. Amado Padre Celestial, Gracias Señor por tu grande amor al haber dado a tu Hijo, Jesucristo por nosotros. Tú mereces toda alabanza, toda honra, toda gloria, sea dada a ti y a tu Hijo amado y al Espíritu Santo. Queda con nosotros, te lo ruego, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.